Aquí está esta canción de Marcos Díaz que dice... Tú no tienes corazón con las cosas que me haces... Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste... Tú no tienes corazón con las cosas que me haces... Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste... Que fue lo que hice yo y he perdido tu carácter... Se te tumbó la razón pero tú no eres culpable... Ni yo tampoco lo soy, más bien fui mi tolerante... De que te entiendas de cosas que fueran celosas... Ya no tan capables y yo confiado de la vida... Veía las mentiras y ni a quién repreciarles... Y yo confiado de la vida... Veía las mentiras y ni a quién repreciarles... Aquí yo te judio con Cristo fingiendo un cariño... Para parecerles... Y como fui débil contigo... De eso te has valido no vas a engañarme... Te vieron llorando... De eso te agarraron... Me vieron llorando... ¡Ay, besos te agarraron! 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 Un padre a mil segundos, tiempo viejo... Y dónde está la gente de San Juan Arriba muchachos Y dónde está la gente de San Juan 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 Un aplauso